El Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital, donde hemos ocupado la banca de vecino, y en el cual hemos expuesto el por qué hemos pedido la declaración de bien patrimonial y arquitectónico a la casa donde vivió la doctora E. Maracosta. Hemos sido escuchados, la verdad que nos vamos satisfechos porque realmente todas las bancas que ocupan han demostrado y han mostrado un gran interés por este pedido. Se va a conformar una comisión interbloque para justamente hacer un pedido al Consejo para su tratamiento y bueno, seguir avanzando en la cual nos vamos.